Hola gente, muy buenas a todos, aquí con Azrael en Warframe, presentando una nueva arma, la Suger. Esta es una arma primaria y es como la evolución de la Attica, por decirlo así. Tiene un poco de retroceso, aunque no mucho y, oh, disculpen la manquiedad, a flor de piel ahí, no le pegué ni uno al mono. Bueno, de repente uno se levanta así. Bueno, la arma se puede conseguir en el mercado, no es nada difícil de conseguirla y, claro, lo bueno que tiene es que tiene alto estado y también tiene un alto crítico base. Así que, tiene un buen estatus de por sí y tiene un daño perforante elevado también. Así que, tiene buen, tira buena pinta para hacerle la Will, así de simple. Vale, vamos a probar la Will en el simulacro a ver qué tal. Bueno gente, vamos a probar el arma con enemigo nivel 50 a ver qué tal. Esta Will se basa con un mod de acólito, en la cual al matar, y mientras que nosotros apuntamos, el efecto dura 8 segundos, incrementa nuestro daño crítico. Mientras que apuntamos, después de haber matado. Bueno, esa es la mecánica, o sea, nosotros para sacar el máximo potencial de la Will tenemos que primero matar. Pero, bueno, los enemigos nivel 50 no fueron nada. Así que, vamos a subir a 100, sí. A 100 ya, ya se ponen los monos duritos, porfiados, así que, ahora sí que, me voy a presentar más desafíos. A ver, le damos, todavía no matamos a nadie, así que, ahí se nos activó el efecto munición de hojas. Y, ahí nos sube el daño, nos sube el daño de los críticos. Aparte que, nos pasa hasta el estado, tenemos una alta tasa de estado, así que, bastante bien, ahí, como pueden ver, los enemigos mueren rápido. ¡Ay, me quemó! Creo que me quemé. Ups. Vuele a Nyx asada. Bueno, pero me podía echar a los monos, eso era lo importante. No probábamos la resistencia del Warframe, sino, su durabilidad, o sea, la efectividad del arma. Ven con busca de venganza. Malditos ingentos del demonio. O del infierno, ya que lanzan fuego. Y, como pueden ver, el arma, bastante buena. Funciona. El problema es que no tiene una cadencia de fuego tan rápida. Y, bueno, si ustedes están acostumbrados a jugar con la Vulture Prime, o la Vulture Telos. Esta arma le va a acomodar bastante porque tiene como esa demora, ese estilo de bala tipo clavo. Así de simple. Lo emparas, pero se demoran llegar. A ver, probemos con esos enemigos greener que siempre resisten todos esos artilleros pesados. Vamos a ver qué tal. Tenemos que, primero, matar uno, obviamente, para sacar el máximo potencial del arma. Caos. Y, uff. Acá sí que se nota la diferencia. Un cargador, no lo matamos. Ahí matamos a alguien. Vamos, vamos, vamos. Nada incomodamente. Uy, se mató el efecto y ya, ya se me acabó. No lo aproveché bien. Por querer, por querer acomodarme y ese fue un fallo mío. Pero ahora veremos que me cuesta por sí mismo, por sí sola el arma, sin efecto, cuesta. Ahora se me quedó el efecto y, uff. No hay mucho daño realmente. A ver. No, no, no. Ahí casi morimos. ¡Wow! ¡No! 45 vidas. ¡No! Bueno. Corpo a tierra. El defecto del arma claramente está en su cadencia. No disparamos tan rápido. Pero bueno. La will. ¿Qué llevamos? Llevamos. Sierra. Ya. Cámara dividida. Munición de hoja. Que es el modo esencial para la will. Sentido vital. Más crítico. Punto de impacto. Probabilidad crítica. Alto voltaje para el estado y el daño elemental. Cargón infectado para la combinación elemental. Y calibre perforador para incrementar la perforación del arma. Y esa es la will de crítico. Bastante. Nos deja con un estatus bastante alto. Bueno gente. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.